Con el teatro municipal prácticamente lleno, la cantautora malagueña Vanessa Martín ofreció un recital que servía de presentación al segundo disco de esta joven cantautora que se está abriendo camino a pasos agigantados en el mundo de la música. El disco Trampas está triunfando en todas las listas de éxitos y la cantautora estaba muy orgullosa de presentarlo precisamente en la provincia de Málaga con este primer concierto que ofrecía en nuestra ciudad. Vamos a ver un momento de esa actuación memorable, por otra parte, de Vanessa Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!